Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del libro Más allá del invierno de Isabel Allende de Plaza James, tiene 350 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, a raíz de una tremenda tormenta de nieve en Nueva York, Isabel Allende nos presenta a tres personajes que se hallan en el invierno de su vida, una atrevida mujer chilena, una joven guatemalteca indocumentada y un cauteloso profesor universitario, pero todos ellos unidos por una dramática aventura descubrirán su fuerza interior y el verano invencible que llevan en el arma. La verdad es que es de tapa dura, el dibujo por dentro sencillo, es un libro que me ha encantado, está muy en la línea de Isabel Allende, pero con ese toque de misterio que yo no se había sorprendido en el juego de slippers, sin saber si al final todo será como parece, si al final lograrán su objetivo. Y bueno, es un libro que me ha encantado, los personajes están muy bien desarrollados, cada capítulo nos lo va contando uno o dos personajes y también nos irán contando cosas de su pasado para que así podamos conocerlos mejor y saber por qué están actuando así en el presente y saber también cómo han llegado a ser así, con lo cual es un libro recomendable, lo único que tiene es que no tiene fechas, con lo cual no sabes si está contando una historia del pasado o del presente hasta que ya estás un poco introducida en el capítulo y vas viendo que no te cuadren cosas con lo que está pasando ahora mismo, pero bueno, quitando eso, es el libro que me ha encantado y lo recomiendo a todo el mundo. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.